Está chiquito. Está en el quédro de la antigua. Bien, señores, aquí estamos en la entrada principal de este cañón del sumidero. La altura de las paredes del lado del lado tiene una aproximada de 200 metros. Y la profundidad del agua de 35 metros en este momento. Vamos a avanzar aumentando la altura de las paredes y la profundidad del agua. También aquí damos comienzo con el primer punto interesante de este recorrido. Si ustedes voltean al lado izquierdo, a la mitad de la montaña hay una cueva. Y a la mitad de la cueva hay una estalactita que tiene la formación de un caballito de mar. No sé si los olores tienen apreciado. Cuelga, sí. Este es un dragón. No. No un caballito de mar. No. 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 Para la mitad. No. 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 No, no. ¡Ruco! 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 Las reparejas que tenemos al fondo, que forman la UV, representan al emblema del estado de Chiapas. Es decir, al escudo del estado de Chiapas. Ahí puede tomar la imagen para diseñar el escudo, lo grabemos en libros, revistas, periódicos y con televisión. Las tres paredes del fondo. Ah, el fondo. Pero el fondo es los temas de Chiapas. No, 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 no. Puede ser, puede ser que sea el impreso propio, paro paro comenta. Si alguien de ustedes se gusta pasar a tomar la foto en la punta de la embarcación para que se haga la imagen del fondo, lo puede hacer de una en una. ¡Dale, vaya a dar la vista! ¡Suscríbete! ¡Veos! ¡Gracias! ¡Ores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No estoy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!